La escuela de Jepulte Quisimos subir a ese perro en una escuela de Jepulte y nos regresamos Vamos a otro lugar Vamos a otro lugar Porque no me gusta Solo que Siento que no es lo de nosotros Y que vamos a llegar a otro lugar Dos y medio Ya estamos llegando a Springfield De los Simpsons Chega Que tenemos acá El de Donuts El de Donuts El Tarto de Venipo de Donuts El Tarto de Venipo de Donuts El Tarto de Cherry Chacao El Tarto de Venipo de Donuts 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 Vamos a seguir explorando que hay comida también. ¿Qué es esto? Vamos a personalizar un poco por aquí, así que vamos a ir a la pila, vamos a ir a la pila. Seguimos grabando mientras esperamos más o menos aproximadamente una hora para los funk personalizados, así que vamos a hacer una vuelta por mientras. Vamos a ir a la pila de la pila de la pila de la pila. Y seguimos viendo, explorando la tienda porque no pensamos que estaba tan grande. ¿Está bien grande? Sí. Wow. Check it, check it. Wow. Aquí está. Wow. ¿Había de todo? Ahí está el trono. Siéntese. Esa es la de Sebastián, la madre del trono. Vamos a ver acá. Check it. Wow. Esto es increíble. Vamos a ver. Vamos a ver acá por este lado. Y nada más. ¿Qué? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá por aquí. ¡Suscríbete! Con la dulce Con el cheto Big Boy Tenemos Jera de hamburguesa de McDonald's Coca-Cola Tenemos Cereales no tenemos tiendas, mira aqui esta el trinque de kit el juguito de Kool-Aid se pregunta la tienda esta aqui en Los Angeles ubicado en la calle hollywood en el salón de las estrellas, paseo de la fama o como le quieran decir vamos a sentar aqui tambien el salón de la fama wow si somos honestos muchas personas si vienen a comprar sus 5 a 10 Funkos pero nosotros no venimos por un objetivo Star Wars que es personalizar nuestro propio Funko Funko a nuestro estilo asi como somos nosotros en esta area esta es definitivamente la tienda de Funko mas grande en lo que hay en Los Angeles o en California diria wow vamos hay peluches tambien hijo de la puta esta este ya no nombro vamos 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 ok ya aqui esta la calícula bien Georgie esta esta muy muchas opciones wow cheque esto vamos vamos a ir explorando mientras esta lista la la cita para hacer los 3 Funkos para mostrarse la final como nos va a quedar y no sea tan largo este video un saludo un saludo un saludo y no suena y no suena que es muy fácil y no suena que son la que son pero no suena que son los helen guaman, batman, probing, chequen, aquí esta la sirenita, chequen, chequen, ahí esta harry potter, regresamos al comienzo, aquí esta woofy, pato de oro, una pizza, esta pizza que es? esta dobra potter chingona, es para que se arranque un poco, tengo pato de oro en la casa, que allá donde es, vamos a hacer nuestro punto personalizado, estamos aquí haciendo nuestro punto personalizado, estamos con Jocelyn, estamos checando el hotel y todo eso, solo esto más? si es un cepillo, yo debería, ese? si para eso, solo? si no me parezco si porque también esta es lo que me hago al moño si no sabe decidir, pero vamos a poner con lentes, es que si voy al trabajo si 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 hay otro color? no hay que decir la camisa no si cazara jajaja vamos a estar esperando con camisa negra tal las 6 si si bueno o no estas las vocaciones Estoy esperando de negro a mí. Y que voy a trabajo. Así voy a trabajo. Sí, sí. ¿Qué se parece? Una cadena de oro aquí ando. Quiero ver... ¿De negro? Estas son perlas. Pero estoy esperando una de estas. Pero no tengo dije. No, pero así dejo. Ya está mal. Pero puro niño me miro. No, no quiero esto. Porque a veces le ando metido. Estoy esperando con otro. Ya terminamos. Ya terminamos de llorar. Se nos va a quedar. Sí. Así que... Dale con tu mano. Quiero ver. Ya. Amigo. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Hombre. O que no quiero ver esto? O que no quiero. O que no quiero ver. ¿Tengo que hacer el cierre? Sí. Como el mismo color, no? Sí. Sí. Es que... antes trabajaba en las yardas ninguno no hay otro sin pelo no permite esta vez no al otro esta vez esta vez cuando anda peludo esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez no tiene color negro no mejor por el si mejor o sin pelo no sin pelo mejor porque porque es mejor el grande es bien barbudo no la opción es que tengo mi gota no soy tampoco así no soy tampoco así no este me voy a dejar ese papel dejaron que esto me parezca mi madre pero si 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 blanca esta buena pantalón negro se prenda con pantalón negro este esta bueno ese? no se cualquiera este? este pero tambien tiene chor ese este que no esta que no se la que no se se quale un sonido el UR 10 amadas ya esta listo este es el mio no se parece tan tanto es el mio es el único que encontramos ya estuvieron este es de Jocelyn igualito a Jocelyn este es de Jocelyn y este es el mio que no esta igualito pero ahi vamos ahi quedo ya quedo el 100 ahi esta mi hermano ya ha descansado porque ha sido un día muy agotado asi que muchas gracias por los videos, suscribanse, danle like porque nos vemos hasta la proxima y y